Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Pisa lo fuerte, marcando el paso de un niño Soy el cop del monotón, pero que una bomba No podés callar mi voz, ni cambiar mi idioma No conozco tu moral, ni entiendo tus reglas Siempre pienso con lo pies, jamás con la cabeza Ven a bailar a la fiesta, la fiesta va a empezar No te quedes afuera, la fiesta va a empezar Mi sangre es sirviendo y sabes que es por tu culpa Me muestraste el camino perfecto a la locura Reencontré salida, te voy a decir como La fiesta ya comenzó y ahí es donde estoy yo Come on Pisa lo fuerte Pisa lo fuerte Pisa lo fuerte La fiesta va a empezar Pisa lo fuerte No te quedes no te quedes afuera Pisa lo fuerte La fiesta va a empezar Pisa lo fuerte La fiesta va a empezar La fiesta va a empezar Pisa lo fuerte 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 Gracias.